Quiero decirles a todas y todos que si después de estos intensos 12 años y medios, con todos los medios de comunicación hegemónicos en contra si después de estos... Y después de estos 12 años y medio, con las principales corporaciones económicas y financieras nacionales e internacionales en contra si después de 12 años y medio de persecuciones y hostigamiento permanente de lo que yo denomino el Partido Judicial, si después de todo eso, de tantos palos en la rueda, de tantos golpes e intentos de golpes destituyentes, si después de tantos ataques, persecuciones, difamaciones y calumnias, podemos estar aquí dando cuentas al pueblo. Imagino que si con tantas cosas en contra hemos hecho tantas cosas por los argentinos, cuantos podrán hacer los que tienen todos estos factores a favor. Tengamos mucha fe y mucha esperanza que no nos agobien. Tengamos la inteligencia de saber que seguramente van a poder hacer las cosas porque los tienen todos a favor, mucho mejor de lo que hemos hecho nosotros. Pero además espero, pero además espero que podamos gozar... Pero además espero que todos los argentinos puedan gozar, por favor, además de las conquistas sociales, del progreso económico, de los logros que han tenido desde los trabajadores, por los comerciantes, por los empresarios, los intelectuales, los artistas, los científicos. En esta Argentina, en donde en el último trimestre hemos llegado al 5,4 por ciento de desocupación, batiendo récord histórico. Aspiro que además de más escuelas, que además de más hospitales, que además de más facultades, más estudiantes, más laboratorios, más vacunas, más jubilaciones, más aumentos, más paritarias, más fábricas, más comercios, más empresas, aspiro. Aspiro que además de todo eso tengan la misma libertad de expresión que han tenido como nunca en estos doce años y medio. Aspiro, 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 aspiro. Espero una Argentina sin censuras. Espero una Argentina sin represión, espero una Argentina más libre que nunca porque la libertad de que hemos gozado los argentinos y esto no es una concesión, por favor, esto es el derecho del pueblo a expresarse a favor y en contra de cada gobierno porque esa es la esencia de la democracia. Estoy convencida de que este país, nuestro país, nuestra patria, que la dejamos sembrada de trabajadores, sembrada de intelectuales, sembrada de empresas, de artistas, de científicos, de docentes, de alumnos, de jóvenes incorporados a la política, siga creciendo y se siga multiplicando. Espero también mayor grado de democracia que alcance a los tres poderes del Estado porque parece ser que la democracia y la libertad solo se aplican respecto al poder ejecutivo. Necesitamos que los poderes del Estado se democraticen, que sirvan a todos los ciudadanos, que no sean el ariete de la democracia y de los gobiernos populares y mucho menos del pueblo. Aspiro, aspiro a seguir este periodo maravilloso porque hay datos objetivos de la historia con patriotas y con ciudadanos, no hay desde que se instaló en la República Argentina, la ley San Espeña del sufragio universal secreto y obligatorio, nunca hubo un periodo histórico en el que en forma continua sin interrupciones haya asumido un cuarto gobierno constitucional luego de tres gobiernos constitucionales que lo precedieron, no lo pudo lograr Irigoyen, no lo pudo lograr Perón. Bueno, nosotros vamos a entregar el gobierno en lugar, me hubiera gustado poder hacerlo en el Congreso, me hubiera encantado, pero bueno... ¡Por lación! ¡Procristo, pay convention! ¡Priangle, no lo pudo lograr! ¡Priangle, no lo pudo lograr! ¡No lo pudo lograr! me hubiera gustado entregarlo, ustedes saben que antes de ser presidenta... Me hubiera gustado, porque ustedes saben que ser antes de presidenta ha sido desde el año 1989, primero legisladora provincial y a partir de 1995 legisladora nacional hasta ser ungida presidenta. Me hubiera gustado poder entregar los atributos del mando ante la asamblea legislativa más máximo órgano popular y federal de nuestro país, pero bueno... La verdad que he visto muchas medidas cautelares contra la ley de medios, contra decretos del Poder Ejecutivo, pero les puedo asegurar que en mi vida pensé que iba a haber un presidente cautelar durante 12 horas en mi país. Yo espero... Ver... Y lo digo... Y lo digo con sinceridad porque no podía creer ver escrito en letra de moneda, en el molde. Luego de que el pueblo argentino en las últimas elecciones presidenciales concurrió tres veces a las urnas en virtud de lo que dice la Constitución, me dolió y me costó mucho ver un presidente en una sentencia judicial al que nadie había votado, será que la próxima vez además de presidente tendremos que votar presidente provisional también en la boleta. Me dolió, confieso que me dolió como argentina, no lo merecíamos nadie, no lo merecía ningún argentino, ni el 51 por ciento que los votó, ni tampoco el 49 por ciento que lo hizo por nosotros. No lo merecía ningún argentino porque habían ido a votar. Y cada uno había hecho su elección. ¡Los estados, los estados, los estados, los estados! Miren, quiero decir algo respecto de eso que dicen ustedes. Quiero decirles que con este estado de las cosas todos los argentinos estamos un poco en libertad condicional y la verdad que tenía la esperanza, tenía la ilusión de que de alguna manera se comprendiera lo importante que es para un pueblo, para una democracia, que realmente más allá de las diferencias políticas, aunque sean en las antípodas, lo más importante es demostrarle a la gente el respeto por la voluntad popular, voluntad popular que no se agota en la última elección, voluntad popular también que se pronunció hace cuatro años los argentinos cuando nos eligieron. Hay que respetar siempre la voluntad popular, por eso también pienso en el fondo, por qué esta suerte de cosas que parecían que nunca íbamos a ver. Y ahí me acordé, ahí me acordé de algo que dije hace unos días en La Plata, en Berisso, para ser más precisos, cuando me tocó precitar la nueva planta de coque de nuestra YPF y nuestro nuevo laboratorio ITEC único en Latinoamérica en materia de investigación petrolera, que el nuevo gobierno va a inaugurar en nuestra empresa recuperada. Me acordé lo que había dicho, gracias a los argentinos, a los 42 millones de argentinos, los argentinos. Yo creo que me acordé ahí de lo que había dicho, que mientras nos enroscamos en discusiones banales y triviales, aunque realmente violentar la Constitución y poner presidentes por decreto o resolución judicial, no es una cuestión banal, es una cuestión un poco más gruesa. Pero mientras nos enroscamos en cuestiones de si la banda o el bastón, mientras tanto nos siguen pasando elefantes por atrás. Y mientras tanto... Y mientras tanto... ...que es fundamentalmente los problemas que vive la gente, de los precios, a partir de declaraciones, de acciones. Y no hay que enojarse por ahí con alguien porque dice que especula, porque ese piensa que si va a tener que reponer lo que tiene a 10, a 40, y por ahí es natural que no te lo quiera vender. Yo trato de ser muy sensata y trato de comprender a todos. Pero lo que creo fundamentalmente es que nosotros tenemos la obligación de ser más maduros. ¿Saben por qué? Porque nosotros amamos a la patria profundamente, nosotros creemos en el pueblo, creemos en lo que hemos hecho. Y como creemos en lo que hemos hecho, tenemos que tener la actitud positiva para ayudar a que esas cosas no puedan ser destruidas. Yo quiero decirles a todos y a todas, fundamentalmente a todos los que hoy nos acompañan o nos escuchan de su casa, que se mantengan unidos los argentinos, porque miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. A las 12 me convierto en calabaza. Así que no me hagan hablar mucho. A las 0 ahora. ¡Gracias! Como lo dije antes, nuestra responsabilidad es mucho más grande porque hemos construido esta Argentina, esta Argentina de mayores derechos, esta Argentina que dejamos desendeudada como nadie nunca antes la había desendeudado, esta Argentina que dejamos con 119 nietos recuperados, esta Argentina que dejamos con el ejemplo al mundo de que no hay impunidad y que no necesitamos ningún tribunal extranjero para hacernos cargo de nuestra historia y de nuestra tragedia, único caso en el mundo. Podemos mirar a los ojos de las madres, de las abuelas, de Plaza de Mayo, de hijos que hemos dado respuesta al reclamo histórico de memoria, verdad y justicia. Podemos mirar a los ojos de los trabajadores para decirles que nunca los traicionamos, para decirles que siempre tuvieron paritarias libres, que nunca les reclamamos ningún pacto social de salarios. Podemos mirar a los ojos de los científicos de los que volvieron y de los que se quedaron para hacer el aguante y decirles que le hemos reconocido sus derechos, sus saberes, sus conocimientos como nunca nadie lo había hecho antes. Podemos mirar a los ojos de los trabajadores de prensa para decirles que nunca tuvieron la libertad que tuvieron durante nuestro gobierno, hasta para difamar a algunos, calumniar a otros. Y también muchos decir lo que piensan. Pero también ellos tienen una inmensa responsabilidad. Yo les pido a todos ellos que también actúen de la misma manera a partir de ahora. Tienen la responsabilidad frente a la sociedad de actuar de la misma manera. Podemos mirar también a los ojos de comerciantes, empresarios y productores que estaban fundidos en el año 2003 o que no existían ni como empresarios ni como comerciantes y que hoy tienen empresa y comerciantes, tienen que saber también que el mundo que viene es un mundo difícil porque se cayeron los precios internacionales, porque van a tener que competir porque tal vez algunos que se quejaban de la administración del comercio ahora entiendan que para desarrollar un país, para industrializar un país se necesita administrar comercio y tipo de cambio también si no resulta imposible el crecimiento, la certeza, y la previsibilidad económica y jurídica. Podemos mirar a los ojos de los docentes argentinos para decirles que la primera medida de gobierno que tomó Néstor Kirchner fue ir a Entre Ríos a levantar la huelga docente. No habían empezado las clases al 25 de mayo del año 2003. Podemos mirar a los ojos de ellos y decirles que estamos destinando más del 6% del PBI para financiar la educación pública, nacional y gratuita. Podemos mirar también a los ojos de los jóvenes universitarios, de los profesores universitarios, de las universidades argentinas, aquellas que en alguna época quisieron o las tuvieron como objeto de ajuste, decir que jamás en las últimas décadas no sólo se habían creado tantas universidades, sino que jamás las universidades argentinas contaron con los recursos para poder desarrollar infraestructura, salarios, investigaciones, trabajos como los que han hecho durante estos últimos 12 años y medio. Podemos mirar a los ojos de nuestros jubilados, a los ojos de nuestros jubilados que ganaban apenas 150 pesos, 200 o 200, yo ni me acuerdo, cuando Néstor se hizo cargo del gobierno. Y que hoy, luego de recuperar la administración de los recursos de los trabajadores que habían sido privatizados, hemos dado cobertura previsional al 97% de la población argentina con una ley de movilidad jubilatoria ejemplar en el mundo. Podemos mirar a los ojos de los que aún no tienen trabajo o tienen un trabajo no registrado porque le hemos asegurado el derecho, hecho no, el plan, el derecho de la Asignación Universal por Hijo que les permite educación y salud a nuestros niños. Podemos mirar, podemos mirar a los ojos de todos los argentinos. ¿De quién? ¿De los jóvenes? A los ojos de los jóvenes no los miro porque en ellos me miro yo. ¡Viva, viva, 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 v a los ojos de los viejos trabajadores y de los jóvenes trabajadores del petróleo argentino, porque le hemos devuelto la empresa de bandera, nuestra YPF, que la tenemos que cuidar porque somos el segundo yacimiento de gas y el cuarto de petróleo no convencional más importante del mundo, podemos mirar no sólo a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, sino a todos los argentinos que gracias a la recuperación de nuestra línea de bandera pueden viajar y conectarse con todo el país y desarrollar el turismo sin Aerolíneas, no hay turismo como en la República Argentina, y si no, pregunten en Ushuaia, pregunten en Iguazú, en Calafate, en Mariloche y además, pregunten también en cada una de las provincias argentinas, algunas de las cuales antes que recuperáramos Aerolíneas iban dos vuelos semanales por semana, porque no eran rentables. Podemos mirar a los ojos de millones de provincianos, yo soy una de ellas del sur profundo, podemos mirar a los ojos de millones de norteños del noreste, del noroeste, que han visto llegar por primera vez la presencia del Estado Nacional en obras, en viviendas, en rutas, en caminos, podemos mirar a los 42 millones de argentinos y juntos, y juntos, mirar el cielo para saber que ahí están orbitando los dos primeros satélites creados por los argentinos. y juntos, también podemos mirar, o escuchar por allí más que mirar, el aleteo, el aleteo de los buitres, pero, pero, estoy convencida... ¡Fantacismo, colombiano! ¡Fantacismo, colombiano! ¡Fantacismo, colombiano! ¡Fantacismo, colombiano! ¡Fantacismo, colombiano! Estoy convencida de que hay una conciencia nacional, de que el desendeudamiento y la necesidad de tener autonomía no es una cuestión ideológica, sino una cuestión estrictamente operativa, y cuando digo operativa, lo digo pensando en el país, lo digo pensando en su economía, lo digo pensando en todas las grandes variables macroeconómicas y sociales, y que no nos vengan, con que es necesario hacer tal o cual cosa. Porque cuando él asumió, cuando Néstor asumió compatriotas, estábamos con una mano atrás y otra adelante. Cuando Néstor asumió, nadie tenía un mango, cuando Néstor asumió... Bueno, sí, algunos se habían quedado con algunos mangos, pero eran muy poquitos. Cuando Néstor subió, cuando Néstor le tocó ser presidente, debíamos 166 por ciento del PBI. Cuando le tocó ser presidente con apenas el 22 por ciento de los votos. Y me acuerdo que algunos decían que iba a ser chirolita del anterior presidente, o que la que iba a mandar y mandonearlo era yo. Y me acuerdo, pero saben qué, si hubo un hombre en este país que supo construir autoridad y respeto para esta casa rosada, se llamó Néstor Carlos Kirchner. La autoridad, no el autoritarismo, la autoridad se construye logrando el respeto y la confianza del pueblo. La confianza del pueblo se logra de una sola y única manera. No hay fórmulas mágicas, no hay alquimias raras, no hay patentes de invención para construir confianza popular y social. La confianza se construye cuando cada argentino piense como piense, sabe que el que está sentado en el sillón de esta casa, es el que toma las decisiones él y que cuando lo hace, lo hace en beneficio de las grandes mayorías populares. Por eso, y para finalizar... Que me convierten en calabaza, ¿en serio? Para finalizar, compatriotas, les decía que después de 12 años y medio, a finalizar, podemos mirar a los ojos de todos los argentinos. ¿Saben qué? Sólo le pido a Dios una sola cosa. Que quienes nos sucedan por imperio de la voluntad popular, sí. Por voluntad popular tenemos que aprender a respetar y además cada uno también tiene que aprender a hacerse cargo de haber ejercitado esa voluntad popular. Quiero decirles, quiero decirles que yo espero y le pido a Dios que dentro de cuatro años, quien tenga dentro de cuatro años quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos de la patria, pueda frente a una plaza como esta, decirle a todos los argentinos que también puede mirarlo a los ojos. ¡Gracias! 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 Y decirles, mis queridos compatriotas que cada uno de ustedes, cada uno de los 42 millones de argentinos tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto cuando lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida, que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino, el empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos, gracias por tanta felicidad, gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor, los quiero, los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes, a ustedes, gracias a todos.